Alex Bernot le pregunta a Aniel Coronel cuál es su interés en que se adjudique en millonaria licitación de pasaportes a contratista cuestionado. El abogado Alex Bernot enfrentó hoy a Aniel Coronel, le dijo que tiene la conciencia tranquila y le pregunta de frente cuál es su interés que a un contratista cuestionado leen 120 mil millones de pesos con denuncia penal por licitación, pero luego Bernot explicó lo que él considera que es el interés de Coronel, obvio, su relación con abogado. Se refiere a Juan Pablo Estrada que es el apoderado de la firma Thomas Gray y con quien Coronel tiene una relación de años. Bernot insistió, ¿cuál es su verdadero interés? Dirigiéndose a Coronel y terminó preguntándole, ¿y el respeto a la justicia? Coronel ha sido un reconocido defensor mediático de Petro. Hoy Bernot al responderle le pone en entredicho y plantea los posibles intereses que puede tener defendiendo, como lo ha hecho a Thomas Gray en la millonaria licitación de los pasaportes.